¿Qué tal amigos? Pues queda definido señores el paso a cuartos de final. Señores, tenemos el cuadro de Honduras contra el cuadro de Panamá. Dos cuadros que van a querer su pase al Mundial. Dos viejos conocidos, dos equipos que están preparándose muy fuertemente. La llegada de Christensen al cuadro de Panamá pues vino a ser fundamental para que el cuadro panameño se levantara de este letargo, de esta pues mala accionar, de esta mala inercia negativa y ahora un partido sufrido contra Cuba. Ahorita tenemos al cuadro también Catracho imponiendo básicamente su superioridad 4-1. Le ganó al cuadro de Curazao. Señores, caramba, el cuadro, este cuadro Catracho tiene todo. Tiene todo para obviamente dar un golpe sobre la mesa y llegar a pases importantes. Marco Tulo de Zaytuno la verdad es un jugador que es brutal. No hay palabras para este magnífico jugador. Para mí el mejor del torneo, el mejor de Honduras. Es el jugador a seguir junto creo que a Kimi Ordóñez de Guatemala pero este Marco Tulo de Zaytuno en España, en Honduras, meter goles toma una dimensión completamente distinta. El matador Tejada y de León en Panamá son jugadores también muy interesantes a seguir. El cuadro hondureño, señores, tiene la localía, paso perfecto. Tiene todo para dar un golpe sobre la mesa y decir aquí está Honduras, no nos vamos. Ojo porque este cuadro hondureño promete mucho. Este cuadro hondureño promete demasiado poder. Honduras ha demostrado demasiado ímpetu para ser campeones, para campeonar en casa. Creo que es bastante sorpresivo el rendimiento de Honduras porque uno no pensaba que Honduras iba a hacer algo grande en este premundial al ser local, a llamar jugadores solamente de la liga y nos está cayendo el hocico muchos críticos de esta selección. Panamá por otro lado pues viene, repito, también de ser humillado por Guatemala, de empatar con El Salvador y ganar la Aruba. Panamá viene de más a menos y el pueblo catracho no va a abandonar su selección. Menos en estos momentos decisivos donde obviamente uno puede ver que es de vida o muerte, o ganas o te vas para la casa. Muy parejo el partido, la verdad, obviamente superior a Honduras, pero todo puede pasar. En el papel Honduras es superior, pero Panamá no tiene nada que perder. Panamá ha llegado a este punto titubeando, pues básicamente semimuerto, divagando, morimundo, pero no podemos tampoco poner en, pues demeritar el fútbol que tiene Panamá. Si Panamá sale en un buen día puede dar sorpresas y eso no me sorprendería. Pero repito, Honduras tiene que ser efectivo, tiene que ir todo por el todo, tiene que ganar. 4-1 fue el marcador contra el Corazón, tiene que ganar. No hay más, Honduras tiene que decir, nos quitamos de complejos, nos quitamos de historia, ya nos quitamos de la selección mayor, no refleja lo que somos de selección menor y nosotros estamos para hacer historia, ¿no? Es algo nunca para el cuadro hondureño, el factor estar en casa, el factor con su público, con su gente, el estadio a favor, debe de pesar Honduras, el calor, las condiciones del campo. No hay mañana, no hay mañana para el cuadro hondureño y esperemos de todo corazón. Repito que el pueblo catracho se lleve una satisfacción plena, se lleve completamente todo por el todo. Realmente queremos, porque el pueblo hondureño, 4 años, 8 años sin Mundial, pues no, no es bueno. Y para Panamá también, Panamá, repito, no tiene nada que perder, ha llegado a esta situación, a esta parte de la competencia, repito, casi moribundo, tiene una oportunidad para hacerse, luego Cuba, para serles sinceros, fue superior, Cuba merecía ganar por todo lo que ha hecho, pero el fútbol no es de merecimiento, el fútbol es de meterle la pelota en la portería y, repito, no podemos tampoco demeritar a Panamá. Va a ser un juego muy ríspido, muy duro, nadie va a querer regar ni un centímetro, muchas faltas, Honduras va a jugar al estilo catracho, no te va a prestar nada, no te va a regalar nada, ese marco tú lo hace y tú no le dejes la pelota porque te va a hacer estragos. Tenemos partes débiles de Panamá, la defensa y el portero, muy, muy endebles y si tú lo hace y tú no sale en su día, agárrense, agárrense que se vienen los goles, ¿no? Y parte negativa de Honduras es que pasó perfecto, todos los partidos los ha ganado, inclusive el clásico contra Costa Rica, es difícil encontrar un punto negativo de Honduras, aunque también le empató por mucho tiempo Curaçao, pero este cuadro quiere ganar, tiene muchísima hambre de triunfo, tiene sed de triunfo, quiere gloria deportiva y lo estamos viendo. Señores, Rubén Blades FC contra la Epopulse, la Baleada Mecánica, la Baleada Mecánica, señores, Salvador Osnarraya contra Rubén Blades, ¿quién gana, señores? La Baleada Mecánica, señores, contra el Romantista y el Award de la Monarquía, ¿quién gana? Dejen su like, suscríbanse aquí abajo, comenten, suscríbanse, vamos a llegar a los 100 likes en este video, 100 likes, señores, revienten el botón de like, suscríbanse, un saludo.